La intervención de Roser Botei. Roser es ingeniero agrónomo con la especialidad fitotecnia. Es doctora Cunlauding con una tesis sobre la monitorización de la humedad del suelo y el balance hídrico. Trabaja en AME desde 1987, pero desde el 2008 en el área de climatología en la que ha desarrollado diversas mejoras de la metodología del balance hídrico, en las actuaciones hacia la demanda de los usuarios de los sectores hidrológico, agrario, forestal y ganadero. Ha participado en proyectos de investigación para la creación de una plataforma web de asistencia al agricultor en tiempo real en el manejo y gestión de las explotaciones agrarias de cultivos extensivos y en proyectos para la mejora de la monitorización y alerta temprana de las sequías en España. Es desde 2016 jefa del área de climatología donde dirige y coordina todas las acciones encaminadas a la producción de AME en materia de climatología y aplicaciones operativas. Forma parte de la delegación española en la Comisión de Hidrología de la OMM. Roser nos va a exponer el contenido de la sección de hidrología. Buenos días a todos. Lo primero quería comentar que el apartado de hidrometeorología se realiza por supuesto gracias a toda la casa, a toda la gente que ha aportado datos y en concreto dentro de ACAO al Banco Nacional de Datos Climatológicos, al Centro Nacional de Vigilancia y Análisis del Clima, que también aporta mapas, pero la elaboración final, la redacción final la realiza el Servicio de Aplicaciones Agrícolas Hidrológicas. En este momento el jefe del servicio es Ramiro Romero, que hubiera estado aquí pero esta semana no podía estar y por eso presento yo un poco la parte de hidrometeorología. La primera parte, como nos ha dicho Miguel Ángel, aporta información de volúmenes de precipitación expresados con milímetros o conectómetros cúbicos. ¿Cuál es el mérito de esta serie? ¿Cuál es el mérito de poder tener estos datos o de poder mejorar esta información? Pues el mérito es disponer de toda la red de estación, o sea, de todos los datos de pluviometría que podamos tener en nuestras estaciones. Y es por eso, por lo que os pregunto y os digo por qué en el calendario meteorológico del 2018 aparece la precipitación o los volúmenes de precipitación del año 2016. Bien, el calendario, tal como han dicho antes, los datos que entran en el calendario terminan para la parte de climatología el 31 de agosto. A partir de ahí se recopila toda la información, se prepara la documentación para que pueda estar publicable a finales de diciembre. Es decir, no podemos tener el año 2017 completo. Y aún así, a fecha 31 de agosto, la información de las estaciones que tenemos disponibles en los últimos meses suelen ser las estaciones automáticas que tienen intercambio de información en tiempo real. Pero el resto de colaboradores que tanto tienen que aportar al volumen de precipitaciones en España, tardarán un poco más en estar sus datos dentro del banco de datos. Y por tanto, puesto que al final lo estándar para la OMM es dar información anual de precipitaciones, nos quedamos en que a 31 de agosto, para que esté en todas las estaciones, tenemos que proporcionar información de precipitación o de volúmenes de precipitación del año 2016. Esa es la razón por la que me gustaría que cualquiera que abra el calendario entienda por qué es así y entienda qué es para que entre más información, puesto que la precipitación en España tiene una distribución geográfica muy peculiar. Y cuantas más estaciones meteorológicas de calidad, cuantos más datos de bibliometría se nos introduzcan en esa información para el conjunto de España, el dato es más fiable. Y hay variación. Hay variación considerable, porque las estaciones automáticas tienen una forma de medida que a veces introducen sesgos, mientras que cuando disponemos de muchas más estaciones, esos errores se diluyen y la información es mejor, de mayor calidad. Por tanto, si veis en los dos mapas, el mapa de vuestra derecha es el mapa en el que ya entra toda la red de estaciones de AM, pluviométricas, mientras que el mapa de la izquierda, bueno, me faltaba a Canarias, pero también está incluida, serían estaciones que entran en tiempo real. Por tanto, los volúmenes de precipitación que se dan ahí, también hay que tener en cuenta que desde el año cuarenta y tantos, tal como ha dicho Andrés, no había metodologías KISS y por tanto se tardaba mucha parte del año, mucho tiempo, en plotear todas las estaciones y en hacer las isolíneas a mano y en hacer volúmenes de precipitación con el planímetro y teniendo en cuenta el dato medio, el área correspondiente. Por tanto, estamos también inmersos dentro del servicio de aplicaciones agrícolas hidrológicas en volver a documentar toda esa información a partir de consultas de tecnología y utilizando tecnología KISS al banco de datos ahora, puesto que en el año cuarenta y tantos no existía la base de datos en Oracle, no existían las herramientas que tenemos ahora. Y por tanto, en eso también estamos involucrados en mejorarlo para disponer de información más ágil, que la podamos informar, no solamente con precipitaciones por las grandes cuencas o agrupaciones de grandes cuencas, sino pasar a precipitaciones medias por comunidades autónomas, por provincias, por cuencas de la Dirección General del Agua que han variado porque han hecho subcuencas o por cualquier otra superficie que un sistema KISS nos permitirá trabajar con ello una vez que dispongamos de la rejilla de datos. En hidrometeorología tenemos una parte principal que es la precipitación. La precipitación es también un elemento climático y por tanto la precipitación está ya mucha información metida en el apartado que os ha comentado Andrés. Pero la hidrometeorología en AEMED desde el año 1996, de septiembre del 96, dispone de un balance hídrico climatológico que entra en todos los datos en tiempo real, confecciona mapas de precipitación diaria, se saca la información de vigilancia del clima en precipitación y además calcula también evapotranspiraciones de referencia y también como otro producto derivado de ese balance calcula humedad de suelo. ¿Por qué hacemos un balance hídrico o una estimación, un cálculo a partir de precipitación, de temperaturas, de presión, de viento? ¿Por qué llegamos a una estimación de la humedad del suelo? La humedad del suelo es muy interesante agrícolamente y medioambientalmente. De ella depende la supervivencia de muchas especies o el rendimiento del cultivo. Estábamos hablando al principio de agrometeorológico, agrometeorológico, el calendario. Pues bien, llegamos a una estimación de la humedad del suelo porque es muy complicado medir la humedad del suelo con calidad. La atmósfera es un fluido y al fin y al cabo medir la temperatura dentro de una garita tiene problemas pero puede ser más o menos estandarizado. Medir la humedad del suelo requiere conocer el suelo en ese punto y requiere calibrar los equipos de medida de humedad del suelo con el conocimiento de varios factores de ese suelo y de todos sus estratos. Por tanto, hacer una estimación de la humedad del suelo a partir de un balance hídrico climatológico o en el futuro de otras herramientas no es despreciable e informar del número de días de suelo seco que nos pueden llevar a que el cultivo o la planta desaparezcan de ese sitio es importante. Por tanto, el balance hídrico que tenemos, tenemos muchas referencias porque es en tiempo real, sacamos un boletín hidrológico, tenemos una página web en que cada semana se actualiza con mapas de humedad del suelo, con precipitación de la semana, con evapotranspiración potencial y en realidad lo que hace es pensar de alguna manera que la reserva de humedad en un día en el suelo será función de la reserva de humedad en el día anterior más los aportes de agua que podrían estar relacionados con la precipitación efectiva. Sería la precipitación total menos la posible escorrentía más información de agua de riego y eliminando de ahí la evapotranspiración del cultivo o el drenaje profundo. Como todas esas variables requieren de mucha información en tiempo real, la metodología del balance hace una serie de simplificaciones que están totalmente documentadas en esas páginas web de AEMET y hay una parte de metodología en que podréis ahí introducir o mirar cualquier día las simplificaciones que se realizan y podríais consultar al servicio de aplicaciones o al área de climatología lo que quisierais para poder utilizar con criterio esos productos que sacamos. Se saca el boletín hídrico decenal, aparte de la información en la web cada semana y resumir todo eso para el año agrícola en un calendario no es fácil. Hay que detenerse un rato y hay que ponerse a escribir y eso creo que este año lo ha hecho Ramiro. Por eso lo comentaba. Dentro de las tripas del balance hídrico está la evapotranspiración. La evapotranspiración es lo que consume la planta en relación también con lo que transpira el suelo. Esas mapas de evapotranspiración salen en tiempo real, en la web externa, cada semana, pero efectivamente al final lo que conlleva ese balance es la humedad del suelo y por eso en el calendario hidrometeorológico, en la parte de hidrometeorología se comenta un poco cómo han sido las precipitaciones y se comenta un poco qué ha pasado con la humedad del suelo después de todo ese proceso. Veis que aquí es un mapa, la evapotranspiración en invierno, que estaríamos aquí, son niveles de un milímetro, mientras que la evapotranspiración en verano, bueno esto es primavera puede estar en 4 y 5, pero este verano con las temperaturas que hemos tenido más y más de julio ha llegado a estar en 9 milímetros en un día. Eso significa que da igual que te llova en 5, el suelo sigue estando seco, porque la evapotranspiración ha sido muy elevada. Como característica vemos que el invierno no fue húmedo, la primavera tampoco y tuvimos la humedad del suelo ya en febrero, al final del invierno bastante perjudicada y al final de la primavera mucho peor y ha sido una de las razones de los problemas de los cultivos. En la primera gráfica que os he presentado, el 2016 como año natural fue húmedo, pero ahora mismo como la información del calendario ya está mostrando el otoño del 2016, el invierno del 2016-2017, la primavera del 2017 y el verano del 2017, pues bueno ya os puedo adelantar que el próximo calendario cuando salga el 2017 estará muy abajo, muy abajo, porque ha sido el 2017 como año natural, el que ha sido el segundo más seco desde 1965. Otra característica que contamos, pues es un poco en colaboración con la Dirección General del Agua, cómo van los embalses. La Dirección General del Agua se lleva mucha información de nuestro balance hídrico y a cambio, pues nosotros recogemos de ellos una mínima información de cómo están los embalses, pues porque pensamos que también es un documento que puede acompañar y puede dar información cuando este calendario meteorológico se queda estable y se queda ya por muchos años guardado. Entonces, finalizábamos el año agrícola anterior con un cuarenta y tantos por cien de reserva en los embalses, nos llevábamos al 50 y ahora tampoco hemos superado el 45 a pesar de las precipitaciones y las nevadas, con lo cual el año que viene el calendario mostrará que lo hemos pasado mal. Bueno, y quería sobre todo agradecer a Miguel Ángel, a los responsables del calendario, a Luisa, no sé si estará por aquí, su insistencia en perseguirnos, pero con todo cariño se lo agradecemos mucho porque si no, no sería posible la elaboración de esta información. Aplausos